Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Efectivamente, como es habitual, nos encontramos en este contacto telefónico semanal con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que es como muy compenetrada con toda esta temática que preocupa al planeta, sobre todo a los humanos, ¿no? Virginia, buen día. Buen día, Rosita. ¿Cómo estás, corazón? Bien, bien. Por acá todo muy bien. Nosotros tomamos las medidas preventivas del caso y nos instalamos aquí adentro en este único programa que sale al aire, digamos, a través de la emisora. Me parece maravilloso que sigan estando ahí, les contamos a todos, recontra, desinfectado todo, todos los días. La tendrían que ver a Chiqui, la asistente, con un casco de roller y un barbijo. Me parece bárbaro todo lo que se está inventando para poder tener protegidos los ojos también, con todo el respeto de los médicos que hablan por la tele. Sí. Hace falta anteojos o antiparras, porque el virus entra por los ojos también. Así que quien tenga algún tipo de casco, por lo menos para hacer las compras y esas cosas, es importante. Exactamente. Bueno, aquí vamos a lo mío, zapatero a tus zapatos. Sí. Rosita, tenemos una pregunta hoy. Tenemos una pregunta que la hizo Alejandro de Salta, y es cómo llevar adelante el sufrimiento por las distancias en esta cuarentena, es decir, en no verse, en no poder abrazarse. O sea, esto sigue preocupando. Sí, sí, totalmente. Y también, cada vez que hablo de esto, tengo que saber, sé, soy consciente de que no es lo mismo estar hablando para alguien que está en Buenos Aires, o está en Salta, o está en Madrid, o está en Italia, o está en Nueva York, o está en Guayaquil. O sea, son todas realidades muy diferentes, en donde hay ciudades en las que casi nadie está sin un muerto en la familia. O sea, sin un duelo, sin un duelo concreto de alguien que ha fallecido, de un vecino, de alguien querido, de un amigo, de un familiar. Entonces, estamos hablando del no contacto por distintos motivos. Todos son duelos. Y la pregunta de Alejandro va a ir más bien en el promedio de la persona que quizás, afortunadamente, no ha perdido a nadie en lo inmediato, en lo cerquita, pero no se puede ver con. Y mi abrazo profundo a todos los que están en medio de campos muy difíciles. Tengo alumnos, además de los que no conozco, tengo alumnos por todas partes, porque trabajamos online desde el centro desde hace 17 años. Entonces, son seres queridos. Y justamente de esto que decías al principio, mi fuente de información de lo que pasa en los vínculos son mis alumnos. Y también los escuchantes como Alejandro, ¿no? Que nos mandan la pregunta, la inquietud. Todas las semanas estoy dando charlas por Facebook. Los que quieren los pueden encontrar en el muro del centro. Todas están allí y la gente luego comenta. Por ahí hay 600 comentarios por cada charla, Rosita. Y los leo a todos. Y ahí también, de ahí, yo creo que Alejandro lo vi entre los comentarios. Porque mucha gente está hablando de la desesperación de no poder verse, y también empieza a pasar otra cosa con la cual me gustaría completar lo que presenta Alejandro. Bien. Está por un lado el dolor, el enojo, el miedo, la desesperación de no poder ver a un ser querido. Y ahí hay muy diversas situaciones, Rosita. Está desde el chico que empieza a salir con una chica y de pronto les cae esto y no se pueden ver. Sí. O sea, una amiga me contaba de su hijo que está de novio y que estudia con la chica. Están todo el día juntos y de pronto no pueden estar juntos. Claro. Entonces no alcanza los medios virtuales. Y de pronto, detrás de otra historia, si fuera una película así con distintas cámaras, de pronto hay alguien que está acostumbrada. Ayer estuve en una charla que se daba desde Canadá, un especialista en acompañar en los procesos de morir, que hace eso desde hace décadas. Y él contaba lo que sufría de no poder abrazar y besar a sus nietos. Entonces un hombre que está acostumbrado a acompañar a morir y a la pérdida total, de pronto a la pérdida circunstancial de ese contacto cotidiano, lo expresaba con un sufrimiento en el rostro, se veía. Entonces, claro, duele. Además, los humanos, como la mayoría de los mamíferos, necesitamos contacto físico. En las culturas donde el contacto físico no está. Si uno viaja por el mundo, viste que hay países en donde no hay abrazo, no hay beso, todo es distante. Yo me he encontrado en distintos países con eso, ¿no? Como algo, no te me acerques, la mano, así y nada más. Allí esos rastros de no te me acerques tienen que ver con pandemias anteriores o con pestes locales anteriores también. Entonces, vamos a volver a abrazar, vamos a volver a darnos la mano, a besarnos. Creo que vamos a volver, por supuesto, entre los íntimos ni qué hablar. Pero ahora lo que hay es hambre de contacto. Y eso es doloroso. Y voy a tomar otra cámara en esta película. De pronto está la persona que no ha sido, acá decimos besuquero, ha quedado de la besuqueira, de alguna tira cómica de hace muchos años, ¿no? Somos abraceros, somos besuqueros en la Argentina, muchos de nosotros, y en muchos países este cariño natural. Y sin embargo, hay personas que no ejercían esa condición con los más cercanos. Por ahí sí con los amigos, pero con su familia, parquedad, esconderse detrás del celular, estar todo el tiempo mirando el celular, cenando y mirando por debajo el celular, y en este momento extrañan abrazar a quienes hace un año que no abrazan. Entonces, y de pronto, inclusive puede ser alguien que por ahí va a vivir más que uno, pero entra dentro de la población de riesgo. O sea, decir, ni bola a la abuela hasta acá, hace qué sé yo cuánto. Creo que el anteaño pasado nos vimos, voy cinco minutos, ¿cómo estás, abuela? Siempre cuenta lo mismo, miro el celular, le contesto a mis amigos, hablo entre mis hermanos porque vamos todos juntos, y bueno, ya visitamos a la abuela, listo, ¿no? Y de pronto se extraña, y la pregunta es, ¿la volveré a ver? Y se extraña eso, decir, pucha, cuando tenía la posibilidad, yo estaba en lo que ahora estoy harto, que es mirar los WhatsApp y mirar la computadora y mirar la tele, Tinder o lo que fuere. O sea, lo que antes daba escape y satisfacción, está hartando, y está habiendo hambre de algo que es muy saludable en general, que es el contacto cercano con los cercanos. Otra cámara, Rosita, en esta película que vamos armando juntos, de lo que va pasando, ¿me sigo un poquito más? Sí, sí. Otra cámara, voy a poner dos cámaras más. Una es la de personas que dejaron de hablarse, o sea, aquí hablamos ya de ofensas. En nuestro país una muy común es la grieta, la famosa grieta. De facciones políticas diferentes, o de inclusive facciones políticas apartidarias. Entonces alguien que es fanático de tal partido, y el otro que dice, yo no quiero hablar de política, no quiero hablar de política, pregúntame cómo estoy, contame a tus hijos, no me hables de política, no me interesa. Entonces se produce el distanciamiento. O se produce el distanciamiento porque la última vez, cuando yo te pedí, o porque yo te presté, y son personas que se quieren realmente. Entonces, hay veces en que hay años en el medio, y hay veces en que hay un año que para una amistad profunda, o una familiaridad es mucho tiempo, meses, y de pronto aparece un tímido, ¿cómo estás? A mí me está pasando esto, ¿cómo está tu mamá? Eso está pasando. O sea que al sufrimiento que describe Alejandro, le tenemos que también ponderar los dones. Está habiendo reencuentros que habían sido suspendidos por tonterías, inclusive por tonterías que ya pasó tanto tiempo que ni sabemos cuáles fueron, e inclusive también distanciamientos que se produjeron por razones naturales, pero que el puente subterráneo, como ese túnel subfluvial que tenemos en Santa Fe, hay un túnel subfluvial que debajo del río une dos tierras. Entonces, a mí me está pasando que me mandan mensajes pacientes de hace 20 años atrás, o sea, yo sé quiénes son, y podría decirles todo lo que les estaba pasando en aquel entonces, cosas que ni ellos recuerdan. Y ellos se acuerdan de que hubo afecto, no sólo hubo ayuda. Entonces, de pronto necesitamos decirle gracias a alguien a través de mucho tiempo en el medio. Entonces, quedó un gracias sin decir, como dice Pedro Aznar, ¿no? Y necesitamos decirlo ahora, ¿por qué? Porque hay tiempo, porque están los medios, porque nos podemos buscar a través de las redes y encontramos el nuevo teléfono del otro. Pero esta es la otra, la otra cámara que quiero mostrar, y que es hermoso eso. Esa cámara también muestra a los que piden disculpas muchos años después. Y la verdad es que es muy bueno eso que sucede. Y la última cámara que quisiera mostrar, en esto había muchas más, ¿no? Pero para restringirlo a ciertos aspectos de los dolores y las bendiciones, de este no poder tocarnos, abrazarnos, vernos frente a frente. Leía, en el domingo di una charla, no me acuerdo ya qué tema toqué exactamente, porque ya di muchas, porque las doy todas las semanas. Y en lo que hablé, alguien le despertó, sí, ya me acuerdo, bueno, estábamos hablando de todo esto que se mueve en la pandemia, las emociones en tiempos de pandemia, ¿no? La otra vez fue la fortaleza que nos dejaron nuestros ancestros. Y en este caso, hablábamos de esto, y alguien, varias personas, pero de alguien me acuerdo, porque fue un texto largo, tan bien escrito, estoy teniendo un vínculo de intimidad con mis hijos, con mis nietos, con mis nueras, que no tuve dos meses atrás. O sea, nos hablamos, nos preguntamos cómo estamos, me escuchan, me preguntan, me piden consejo, estoy al tanto, les estoy ayudando con la tarea de inglés, cuando siempre fui la abuela que no entiende nada, pero bueno, me conecto por Skype y le estoy dando apoyo de inglés a una nieta. Entonces, estoy recobrando el vínculo de cercanía con mis hijos, porque no tenían tiempo, porque viven una vida apurada, porque tienen siempre distracciones y actividades. Entonces, esta interrupción de la vida habitual, deja todas estas añoranzas, que podemos a veces transitar simplemente con dolor, porque duele un ex con quien ya no nos podemos volver a hablar, porque está en otra historia y seríamos un peso, duele la gente que hemos perdido recientemente, y que ni siquiera están en este mundo, o no sabemos de ella, porque llamamos y no contestan, y no sabemos y no tenemos otro vínculo. Pero también duelen cosas que se vuelven algo precioso, que va a ser que el día en que salgamos nos daremos abrazos que nunca nos dimos, el día en que salgamos de cuarentena. Dejaremos los celulares en una canasta, en una mesa, y nos sentaremos para almorzar mirándonos a los ojos, para contar, para escucharnos, para decir estoy acá y no importa lo que tenés para decir. Es decir que necesitamos ver las bendiciones que tiene esta abstinencia de contacto directo, para poder ver lo que realmente importa. Y después me gustaría, luego de tu participación, hablar de los ciclos que se están cumpliendo, y que se van a cumplir seguramente, porque hay como patrones en este tipo de cosas, aunque sea la primera pandemia, que conocemos y con la cual tenemos este tipo de posibilidad de conectarnos a través de tantos medios, los medios, los teléfonos, el WhatsApp, el Zoom y el Skype. Pero bueno, hay patrones que siempre estuvieron, entonces me gustaría hablar de eso, pero te pido primero ayuda a vos con tus saberes. Sí, algo que estoy, que he observado en este tiempo, en el cual uno trata de mirarse un poquito más adentro, ¿no? O sea, mirás adentro y mirás hacia afuera y mirás las actitudes de las personas. Me preocupan las ideologías. ¿Por qué razón en este momento no rompemos con la ideología? No rompemos, te referís a que hay gente que sigue discutiendo ideologías. Sí, o que sigue exponiendo o manifestando su propia ideología. Eso por un lado. Digo, cuando en realidad somos todos iguales, ¿no? Frente a la pandemia somos todos iguales. ¿Qué grado de certeza existe de que los humanos vamos a cambiar una vez terminada la pandemia? Sí. Y la última, ¿el tiempo endurece un vínculo que se ha roto? Perfectamente. Anoté todo. ¿Sí? ¿Querés que tome lo de los ciclos y después nos vamos a la pausa o nos vamos a la pausa? Hacemos la pausita y después te doy este... Me voy a hacer preguntas y esto de los ciclos, que es breve pero importante plantearlo. Ah, bueno, entonces plantearlo ahora, después hacemos el corto. Perfecto. Mira, en principio cuando una cuarentena empieza, cuando un distanciamiento empieza, todos los psicólogos estamos aprendiendo. Esto es importante. Los médicos están aprendiendo. Pero yo formo parte de un cuerpo de voluntarios que estamos destinados a atender en acompañamiento y escucha a personas que estén en situación de vulnerabilidad y a personal, trabajadores de la salud. Desde la persona que lleva la camilla al administrativo, al que está permanentemente en estrés en lugares de salud. Eso se puede encontrar en el sitio de la Fundación Vivir Agradecido. Yo coordino grupos de voluntarios y somos muchos viniendo a ese servicio por WhatsApp. O sea, ser escuchados. No es terapia exactamente, pero es tener una compañía de alguien especializado. Y lo que estamos haciendo detrás, todos los grupos de voluntarios, es aprender. Porque muchos no estamos preparados para catástrofes, y mucho menos para una catástrofe que involucra a todo el mundo. Lo que estamos viendo es que se presenta algo que sí ha sido estudiado. Se presenta de un modo nuevo. Que son estos ciclos. El ciclo, perdón, estas partes de un ciclo. En un ciclo grande, estas etapas. Primero hay un gran caos, una gran confusión, una gran ansiedad, y muchas emociones juntas. Porque lo que hay es angustia. Pero la angustia puede expresarse como enojo. Se puede expresar como miedo. Se puede expresar como un ataque de nervios a lo Almodóvar, como una cosa así como decimos, mal dicho, histérica. De que por cualquier cosa la persona salde, se pone a gritar y a decir no aguanto más, o lo que sea. O cae como si fuera alguien un pararrayo y le cae el rayo encima. ¿Cómo podés dejar esto tirado en la pileta sin lavar? Etcétera, etcétera. O sea, hay un estado alterado de la conciencia y un ofuscamiento de la posibilidad de pensar. Luego le sigue a eso, para calmar la angustia, consumir, consumir información, consumir comida para el que puede, por eso hay gente que engorda, consumir diálogos, consumir humor, pasar muchísima información falsa, cierta, no importa. Entonces, bueno, y en el momento en que todo el mundo se saturó también de eso, de comer, de mirar, ser y de ese consumo. Y hay un momento en ese hartazgo donde adviene el silencio. Y en ese silencio hay una confrontación. Allí puede haber indiferencia ante todo lo que sucede, inclusive una indiferencia de ojalá nos muramos todos, ojalá los animales queden libres y se acabe la humanidad, o me importa un pepino, y se miran los números muertos como si fuera la lotería. O sea, la persona no siente nada. Eso es parte de un proceso normal. Y en ese silencio, de pronto, inevitablemente, adviene una revisión de la propia vida. Si la persona se permite ese silencio, y a veces en que sucede, porque la persona lee ciertas cosas, o escucha una columna de radio como esta, u otras, o escucha tantas charlas que hay, o lo que fuere, la conciencia se empieza a abrir, y ahí empieza uno a decirse, ¿quién voy a ser cuando deje de ser el que soy? Porque, con esto redondeo, Rosita, para nuestra cultura, lo que hacemos, se confunde con lo que somos. Entonces, todo el día estoy siendo empleada bancaria, entonces tengo que hacer, y mañana, perdón, no te puedo escuchar, después lo miro, después lo miro, porque ahora tengo que resolver esta llamada, y mañana no sé cómo lo voy a hacer. Y la docente, y el psicólogo, y el médico, y el operario, y el administrativo. Y de pronto todo eso se suspendió, y ya no soy lo que hago. Soy esta persona en pijama, guardada en una casa en la que no salgo, porque afuera algo me puede matar, o yo acerque más de a otro. ¿Quién soy si no hago lo que hago? Y ahí puede venir una reflexión sobre quién no quiero ser más, y sobre quién quiero ser cuando salga. Y ahí vamos después de la tanda, a tu pregunta. Perfecto. Te quedo esperando. Ahí está. Un beso. Un besito. Y ahora sí, retomamos el contacto con Virginia Gawel. Hola, Virginia. O mejor dicho, hola, hola de nuevo. Hola, Gain. Hola, Gain. Hola, Gain. Me quedé ahí bollando con cuál era el título de la charla pasada, que está en el Facebook del Centro, Morir y Renacerse. Sí. Son transformaciones profundas, y ahí es esto de lo que el tiempo endurece, de las ideologías, de si realmente vamos a cambiar cuando salgamos de esto. En verdad, estamos muriendo al que fuimos, pero además como mundo estamos muriendo. O sea, ¿qué vamos a encontrar? No vamos a encontrar el mundo que dejamos, porque, bueno, es un mundo en crisis, que además nunca fue así. O sea, ha habido países muy ricos y muy pobres, y ahora no sabemos cuál va a ser el nuevo orden. ¿Es un orden temible? Sí, pero también auspiciable, auspiciable si querés. O sea, cuando vemos lo que pasa con los animales, con el medio ambiente, ¿qué va a pasar si seguíamos como veníamos? Simplemente el acabose. O sea, que era un mundo próspero económicamente, para los prósperos, para los prósperos de siempre, que se iba a agotar para el 2030. O sea, para los estudiosos del medio ambiente, el planeta, tal como venía siendo explotado, iba a colapsar irreversiblemente en el 2030. En este momento, por todas partes, vemos muestras de que hay, hasta en mi jardín, abejorros, mariposas, pájaros que no estaban. He estado viendo videos de India, de las ciudades más polucionadas. Hace dos meses no se veían los Himalayas. Es la cadena montañosa más alta del mundo. Y los habitantes sabían que sus abuelos les decían que desde allí, antes se veían las montañas. En el tiempo que va de pandemia y de cuarentena, que es más o menos como nosotros, volvieron a verse los Himalayas. O sea, con tan poco tiempo. Entonces, perdón, en muchos aspectos no gratos, el mundo no va a ser el mismo. Y en muchos aspectos gratos sí lo va a ser. Pero nosotros ya no somos los mismos. Porque lo que hay es una crisis de identidad. Cuando ya no somos lo que hacemos, que es lo que decíamos recién, o sea, yo dejo de ser el doctor, yo dejo de ser la escribana, yo dejo de ser, vos estás en la radio, pero muchos no están, no son más el locutor, han perdido el trabajo. O sea que de pronto se pasa a ser otra persona. Hay veces en que hay quienes, para no quedarse desnudos, que es lo mejor que puede pasar, desnudo de identidad, porque vuelvo a ser quien yo soy en esencia, y que mi ego tapó con falsos ropajes. Parte de esos falsos ropajes son las ideologías con las que nos han rellenado el cerebro, y que nos han impedido el pensamiento propio de una manera tan ingeniosa que creemos que esa ideología es nuestro pensamiento propio. Por eso daríamos la vida por ella. Entonces, las ideologías, te diría que alguien se aferra a una ideología y a seguir peleándose con otros por ella, porque es como alguien que, ¿viste esos sueños? Creo que todos hemos soñado alguna vez darnos cuenta de que por la calle la gente va con ropa, pero nosotros estamos, no sabemos por qué, desnudos. Entonces, uno buscaría el taparrabos, cualquier cosa buscaría con tal de no andar desnudo, todo el mundo está vestido. La mayoría de las ideologías que son cerradas y fanáticas y no permiten pensar cuando la persona piensa que sí piensa, son eso, desnudez que no se permite ver en qué lugares uno está viviendo equivocado. Entonces, se las defiende por eso y la persona está condenada, quizá, a vivir equivocada para siempre y a vivir aislada de comunicarse con otro, porque si no dejo entrar la idea del otro, estoy perdida. En este momento está la posibilidad de poner bajo duda las propias ideologías respecto de todo, de las creencias que uno tiene, del pensamiento mágico que uno tenga, de qué es la economía, de qué es la bolsa, de qué es la política. Necesita, el mundo que viene, un ser humano nuevo, bendito el que se dedica a investigar quién es uno, porque eso va de uno en uno la nueva humanidad. Entonces, en tu pregunta, si podremos cambiar, era así, ¿no? Si podemos nosotros cambiar, podremos cambiar al salir de esto, era más o menos así. Sí, 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 sí. Y qué certeza hay, ¿no es cierto?, de que realmente el humano va a cambiar. Yo te diría que no hay posibilidad de que no cambie. Primero porque está siempre cambiando, pero además porque las variables van a ser tan diferentes o sea, vamos a tener muchísimos comercios cerrados. Los templos de este momento, que son los shoppings para la mayoría de Occidente, están en grave crisis. Hay miles de comercios que cierran, va a haber miles de personas sin trabajo, va a haber muchísimas personas que van a salir corriendo de las grandes ciudades para no volver a, porque no sabemos si va a volver a haber otra pandemia. Perdón que diga algo inquietante, pero lo dicen los virólogos. Entonces, va a haber gente que no va a tener su trabajo en una ciudad por donde todo lo paga al doble y no puede sostener su vivienda allí, que la sostenía porque trabajaba allí. Entonces, va a haber éxodo hacia el campo, hacia ciudades pequeñas. O sea, va a haber un mundo que no sabemos cómo va a ser, pero que muchos anticiparon y no por ser profetas, sino por una lógica impecable. O sea que la lógica lleva a que va a haber un mundo totalmente cambiado porque ya cambió. El punto es dónde nos vamos a ubicar cada uno de nosotros como individuos en esa cadena de cambio. Muchos, en este momento, están eligiendo el peor cambio. Por ejemplo, algunos memes de chiste dicen que lo que va a crecer es las clínicas para bajar de peso, los lugares para curar el alcoholismo y las adicciones y los cementerios. No es un chiste. Claro, hay gente que suicida, sí. Hay gente que quiere morir, sí. Hay gente que está duplicando las adicciones, sí. Y hay gente que está eligiendo lo peor de sí o no pudiendo activar lo mejor de sí. Pero lo que yo más veo es gente que está generando un cambio de conciencia para un mundo que si todos salimos de casa y salimos más maduros, más evolucionados, menos manejados por los medios, por el sistema, va a ser un mundo diferente para mejor aunque cueste levantarlo. Pero vamos a estar todos juntos bregando a la vez por levantarlo. ¿Puede endurecer este tiempo? Que es la otra pregunta. ¿Puede endurecer los afectos, los modos de ser, los comportamientos rancios, los hábitos? Esta es la pregunta, Rosita, ¿la entendí bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Claro que sí. O sea que sería lo contrario. Alguien puede salir más egoísta. Hay quienes más egoísta, más ávido, más... Muchos salieron cuando se habló de cuarentena con la mirada reptiliana porque todos tenemos un cerebro de reptil adentro de la cabeza y esto no es metáfora, es neurociencia. Tenemos el cerebro de reptil que es lo más antiguo del cerebro humano. Sobre esto se edificó el cerebro del mamífero que compartimos con los demás animales mamíferos que es el cerebro emocional del ser humano y luego el humano tiene una corteza cerebral más desarrollada. Cuando se dijo a la casa a todo el mundo se abre la cuarentena muchos corrieron al supermercado a decir todo para mí, todo el papel higiénico para mí, no sabemos bien para qué, pero todo el papel higiénico para mí, todos los fideos para mí, todos los snacks para mí, toda basura para mí además, innecesaria, pero todo para mí. Cuando el cerebro más evolucionado necesita al darse cuenta de que eso no va a construir un mundo mejor ni para mí ni para el resto, uno puede bajarse de esa parte muy estúpida que tenemos adentro, muy primitiva y lo que está pasando ahora es que, mira, hay un programa que yo escucho los sábados que se llama Sábado Verde, cada tanto hablo de esto en la radio de la ciudad, se escucha desde cualquier lugar del mundo, de 8 a 10, me despierto para escuchar ese programa más temprano, es de ecología, del medio ambiente, de comportamiento humano en relación al cuidado de los animales, del medio ambiente, de la salud y pusieron en línea el sábado pasado a dos personas que no se conocen físicamente entre sí, a un adulto mayor que no puede salir de su casa una mujer y a una piba, una chica, joven, que el gobierno de la ciudad ha puesto en común porque puso en marcha un plan que se llama Mayores Cuidados, me encantó el nombre también, entonces se ofrecieron miles de voluntarios jóvenes a hacerle las compras a un adulto que no tuviera quien le ayudase, a lo mejor teniendo familia que no quiere ayudarle, entonces la chica per se, por sí misma, ha hablado de lo que significó afectivamente empezar a estar en contacto con Juana, ponemos de nombre, entonces hacerle las compras, llamarle, preguntarle cómo fue su vida, leerle por teléfono porque la señora no maneja otro medio y después pusieron al aire a la Juana en cuestión y decía lo que significaba para ella sentir que un ser humano desconocido, dice, no solo me hace las compras la otra vez, volvió del supermercado y me pidió permiso para comprar con su tarjeta de débito porque estaba en promoción y me iba a salir más barato, entonces cuidó mi bolsillo, puso su tarjeta y me devolvió dinero respecto de lo que le di, o sea que dejan en un lugar preconcebido, preconvenido, ella deja la compra toda higienizada y la señora le da el dinero y luego se vinculan profundamente, esto está pasando a repetición, hay una aplicación que se llama Aquí Estoy si la quieren buscar, la diseñó un chico argentino, ni bien la lanzó, ahí puede ser de cualquier profesión y de ninguna, uno puede ofrecerse para acompañar a distancia a quien sea, por cualquier razón, yo te leo cuento a un ciego, por ejemplo, o yo acompaño a un niño que se siente solo porque sus papás están enfermos y en la casa o hay problemas familiares o a un adolescente, cada uno se ofrece, en una semana y había hasta hace dos días cinco mil voluntarios, entonces hay mucha gente queriendo ayudar, ¿va a salir gente endurecida? Sí, pobrecitos, pobrecitos porque van a ser los más vulnerables para un mundo que no conocen, hace falta ahora desarrollar flexibilidad y aprovechar el tiempo para aprender maneras de vivir más éticas, más amorosas y con más fortaleza, por último te diría Rosita, hoy recibí un video, un videoclip hecho por una médica que está en Madrid tratando de salvar vidas, esa alumna del centro, del centro transpersonal, he estado en contacto todo este tiempo para saber qué pasaba en Madrid, esa médica sanitarista, y me dijo que con su enojo, lo único que les, con el enojo de la gente que justamente sigue todavía en una vieja ideología, en una vieja manera de ser, hizo un videoclip tan tremendamente real y mostrando las dos cosas, mostrando el que sigue en la codicia y mostrando al generoso. Y yo te digo esto y no como profeta, sino como una estudiosa de la conducta humana, el mundo feliz va a ser feliz solamente para el que abra la mano para dar y recibir. El codicioso va a sufrir mucho, el que guardó justamente para sí sin dar lo que se podría haber derramado la va a pasar muy mal. El que se cerró afectivamente y está ofendido y peleado con todo el mundo va a estar más solo que nunca si no se abre. El mundo que viene va a ser un mundo de los más amables, de los más gentiles, de los que piensan de otra manera la economía y de los que como vos y Chiqui brindan su tiempo y su salud y su posibilidad de exponerse para dar de sí lo que tienen para dar que es por ejemplo esta columna el programa de todos los días sostener el ánimo de la gente esto, el mundo va a ser de esas personas el mundo que viene me gusta más que el que estamos dejando a pesar de que vamos a pasar por los embates de los codiciosos pero bueno el que el que venía el mundo que estaba iba al muere es como una catarata donde íbamos y nos íbamos a hundir el coronavirus nos ha tirado un lazo y nos ha mandado al costado del río estamos desnudos sin comida nos pican los mosquitos le estamos pasando horrible pero la otra opción no nos nos parecía que íbamos avanzando pero venía el Niágara venían las cataratas del Iguazú así que con todo va a haber ganancia creo si lo sabemos aplicar Rosita querida así es Virginia vos sabés que me impactó mucho yo no sé si seguramente que lo has visto esta poesía que bueno calculo que el dato es correcto que fue escrito en la peste en el año 1800 donde termina diciendo y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente tal y como ellos fueron curados si si es posible que no sea cierta la fecha no sabemos quien lo escribió pero es posible que si es posible que hayan tenido una esperanza que a lo mejor no se cumplió del todo pero en este momento a diferencia de las otras pestes en donde nadie sabía que pasaba en ningún lugar todos podemos saber qué está pasando hoy inclusive la información que quieran esconder inclusive mucha información que confunde o sea que con lejía podemos curar más el coronavirus con una gota de no sé qué o haciendo muchas de sal o no sé o que China hizo una conspiración de no sé qué la verdad es que hay mucho para confundirse pero tenemos también es irrelevante todo eso en algún sentido creo que lo principal es estudiar lo que sirva para estudiarse a sí mismo comprender mejor las propias emociones es tomar esto como un retiro y ahí sí se va a cumplir ese poema que si fue antiguo realmente y da igual está escrito por alguien que aspiró a un mejor mundo si hacemos masa crítica y somos muchos ese mejor mundo tiene más posibilidades de ser real y como las variables ahora sí ocupan a todos los continentes y todos los países ese mundo va a tener que cambiar no hay otra posibilidad ¿cambiará para mejor? yo aspiro a que sí va a depender de los individuos sobre todo así que a trabajar sobre sí se ha dicho bien la verdad que sí y ojalá que salgan las luces a iluminar el planeta las luces hablo de los genios de las personas para saber cómo cómo hacemos para salir lo más pronto posible de todo esto yo creo que sí mira en el ratito de la tanda me puse a mirar en el espacio de Facebook del centro el viernes dio una charla una colega muy querida sobre convivir en cuarentena se llama y la vieron 7000 personas esa charla entonces hay 7000 personas que les interesa saber qué hacen con sus vínculos en cuarentena en un pequeño espacio como es el muro del centro entonces hay mucha gente preguntándose y en todo el mundo se están ofreciendo maneras de acompañar los artistas se están dando desde su casa como Pedro Aznar que siempre pasamos música de él todos los viernes da un concierto busquen en el muro del centro el viernes Pedro nos leía Cortázar un cuento una canción un cuento una canción entonces ¿por qué? porque sí para acompañarnos en la cuarentena y reflexionar sobre lo que nos pasa entonces hay por todas partes gente que está tratando de que abramos la conciencia en vez de quejarnos de que hemos subido uno o dos kilos o veinte o no no se consigue el queso que a mí más me gusta o no sé qué pavada dejemos la inmadurez ese mundo nos necesita crecidos bien y ahí vamos a poder conseguir una felicidad diferente gracias Virginia gracias a vos Rosita gracias Chiqui gracias Alejandro gracias a todos los escuchantes que tengas un muy buen día un abrazo inmenso igualmente bueno de esta manera charlábamos entonces con Virginia Gawel como es habitual en su columna semanal el tema lo propuso Alejandro de Salta cómo llevar adelante el sufrimiento por las distancias en esta cuarentena de esta manera entonces la dejamos ir por hoy será hasta la próxima con Virginia Gawel